¡Qué pello morros! Yo soy el luchador y también el potato, soy rapero, comediante, algún día actor, también blogger y por las noches soy Flachito Encubierto y pues, ustedes son los luchadores y vamos a ser una familia muy enorme y él es Olafio y pues nada, solo decirles que si aún no están suscritos se suscriban a esta gran familia de luchadores activan las notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video tengo canal de música también que está apareciendo por aquí y suscríbete, dale click aquí arriba, suscríbete, suscríbete para que escuches toda mi música, estamos casi por estrenar y si nos casamos en exactamente 6 o 5 días el 7 de marzo para ser exactos y pues bueno, quiero contarles además de ello que mi tía vio hace unos días una película de terror me contó su historia y decidí grabar este video, algo más, quédense al final del video porque en verdad quiero decirles algo muy importante con lo que quiero que me ayuden y pues, sin más que decir, sean bienvenidos a un nuevo video y la cosa suena ra es cubrir un papa y el pum 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 y el pum 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 a ver, a ver, a ver hoy que es mi día de descanso voy a ver una película en Netflix Netflix quiero ver pero lo menos que quiero ver son películas de miedo porque eso me da mucho miedo a ver, veamos esta esta se ve buena la noche del unicornio si, que bonita ay esta película ya no me está gustando porque están dando tantas cosas de miedo a ver, como se llamaba la noche del demonio ay, llamé yo pensé que era la noche del unicornio y ya la vi toda toda bueno, pero que puede pasar si yo soy un macho pacho peludo huevito de chocolate no es la vida real eso es falso así que a dormir, ya he dicho voy a dejar una lucita prendida porque por si me levanto a orinar no, no, no no es que tenga miedo a ver, a ver ya sé que voy a hacer voy a cerrar los ojos y cuando los abra ya va a ser de mañana ¿cuánto tiempo pasó? yo un minuto un minuto ¿qué hago para no tener miedo? a ver ay, ya sé voy a abrazar mi mejor peluche este peluche me hace feliz ay, ay ¿hablaste tú? ay, habla ay, no ay, no voy a hacer que hable a ver a ver, a ver potato tranquilo todo está en tu imaginación cantemos algo en la radio hay un pollito en la radio hay un pollito y el pollito pío y el pollito pío y el pollito ¡cuá! ¡ay, ay, ay! ¿qué es eso? ¿qué es eso? vi una sombra vi una ¡ah! ¡ay, es mi pie! bueno no me queda más que resignarme si me asustan voy a gritar lo más fuerte que pueda para que mi mamá me oiga sí lo que me faltaba que me diera hambre a medianoche bueno ya fui corriendo a buscar algo de comer y más tranquilo ¿qué fue ese ruido? no no puede ser no puede ser mi helado mi heladito mi heladito se cayó ¿y si bajo ahí en la mano? ¿me puede salir algo de ahí abajo? no 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 y si me sale una mano bien peluda abajo de mi cama no mi arriesgo no todo sea por mi heladito rápido bueno bueno ya comí sigamos con el miedo ay yo me voy a ir para la cama con mi mamá no definitivamente mamá 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 me voy a ir corriendo lo más rápido que pueda para que nadie me jale de mis pies ni nada así y esta vez si me asustan voy a gritar muy fuerte mamá voy a dormir contigo ahora porque es que tengo miedo sí mamá por favor sí gracias mamá mamá te quiero te quiero mamá buenas noches buenas noches yo también te quiero hijo ¿te gustó el video? espero que sí porque lo hice con mucho cariño para sacarle una sonrisa ya sabes que si sé reír más de una vez regálame un like es gratis papo bueno ahora sí quiero llegar al punto que quiero llegar y lo que les quiero contar es lo siguiente quiero pedirles su ayuda y que vayan y se suscriban a este canal que está apareciendo aquí arriba les estoy dejando una foto además aquí para que vayan a buscar ese canal y por favor se suscriban es un canal de mi pueblo donde yo nací de un grupo de jóvenes que están haciendo acción social que están ayudando a los ancianitos de mi pueblo y en lo que más que pueden personas con enfermedades ellos tratan de ayudarlos de una u otra forma recaudar fondos para ellos yo no les estoy pidiendo dinero el día de hoy si quieren pueden colaborar con dinero y contactarse con ellos y decirle pues que van a hacer eso ellos se disponen a hacer una actividad dentro de unos días y necesitan de algunos fondos sin embargo lo que yo quiero pedirles es lo siguiente vayan suscríbanse y miren sus videos que si en un futuro Dios lo permite ellos van a poder monetizar este canal y esos ingresos estoy muy seguro que los ocuparán para un bien para ayudarle a las personas de mi pueblo y algún día quien sabe a las personas de todo mi país y algún día quien sabe a varias personas del mundo así que ve apoya esta causa y espero que en verdad vayan y digan que van de mi parte vayan y en todos los videos suscríbanse y comenten y díganle venimos de parte del luchador venimos de parte del luchador que ellos vean que nosotros los luchadores amamos queremos y apoyamos la gente que hace el bien algo más que quiero contarles es lo siguiente te gustaría conocerme pues mira existe la oportunidad hoy día y es que el 9 de marzo si el 9 de este mes si en exactamente 7 días yo voy a estar haciendo una presentación en mi escuela en algo que se llama Multicultural Night que voy a estar representando al Salvador y voy a estar cantando una canción para mi país El Salvador me gustaría conocer a algunos de ustedes a los que asisten a mi misma escuela espero que vayan a verme que estén ahí apoyándome bueno y apoyándome a lo que es nuestro país porque es nuestro país y pues de paso nos podemos tomar unas fotitos aquí está la dirección copien esta dirección pónganle su GPS y vean que tan cerca están de este lugar para que ustedes vengan ese día quiero decirles que la entrada es de 7 dólares si así es es de 7 dólares pero de ese dinero nada es para mi no eso se va a estar donando a algo que se llama United Nations Children's Fund si a esta asociación se van a estar donando lo que son los ingresos los ingresos de este evento y se van a estar ocupando para cosas así nada del dinero es para mi ni para la escuela donde yo estoy es para otra causa mayor es para ayudar incluso también una high school que si más no me acuerdo se encuentra en lo que es pública dominicana entonces yo les invito a venir les invito a colaborar en este bonito evento y sobre todo que nos conozcamos me gustaría conocerlos a ustedes y que estén gritando ahí potato potato y pues tomarnos unas fotitos con ustedes les voy a estar avisando también el día lunes por si se les olvida para que estén pendientes ahí así que pues sin más que decir gracias por acompañarme en un video más no olvides suscribirte ni dejar tu like por favor espero que ya estés suscrito a mi canal de música porque este 7 de marzo salimos con el estreno de y si nos casamos sin más que decir luchadores nada más olviden sonreír recuerden que Dios es bueno todo el tiempo y nunca pero nunca olviden ser un luchador nos vemos a la próxima ah pensaste que ya había terminado no quiero aprovechar para darte las gracias decirte gracias luchador por estar en mi familia por estar aquí por estar a casi 100 mil luchadores en mi canal y es que esto se va a poner loco para este año 2018 de sueños cumplidos los amo y espero conocerlos pronto gracias nos vemos a la próxima